Y nada más Es realidad Es realidad Que la Biblia es el libro que da vida Es el libro que da paz Es el libro que da salvación Es realidad Que la Biblia es el libro que libera Es el libro que exhorta Es el libro de la bendición Es realidad Que la Biblia es el libro que libera Es el libro que respalda Es el libro de la gran verdad Por eso mi hermano, por eso mi hermana Debemos de guardarla, debemos de escribirla En lo más profundo de nuestro corazón Hay que vivirla también, también, también No solo es para predicar Hay que vivirla también, también No solo es para exhortar Hay que vivirla también, también, también No solo es para predicar Hay que enseñarla también, también Pa' que se salven los demás ¡Súyelo bien! Así que no se trata solo de exhortar Sino que hay que cumplirlo ¡Aleluya! ¿Cómo se hace Cristóbal? Si se oiga bonito, bonito ¡Claro! Es realidad Que la Biblia es el libro que da vida Ese libro que da paz Ese libro que da salvación Es realidad Que la Biblia es el libro que liberta Ese libro que exhorta Ese libro de la bendición Ese libro de la gran verdad Por eso mi hermano Por eso mi hermana Debemos de guardarla Debemos de escribirla En lo más profundo de nuestro corazón Hay que vivirla también, también, también No solo es para predicar Hay que cumplirla también, también No solo es para exhortar Hay que vivirla también, también, también No solo es para predicar Hay que enseñarla también, también Hay que enseñarla también, también Para que se salven los demás Recuérdalo bien Porque ya mejor ¡Bravo!